Es algo que es muy ansiado, muy anhelado, y que todo musulmán, al menos una vez en la vida, lo tiene que hacer porque es uno de los cinco pilares del Islam, viajar a Meca. Imagínate, la periación a Meca es la movilización humana más grande del planeta. No hay nada que movilice tanta gente, tantas clases sociales, tantos lugares del mundo, ni siquiera, yo digo, es como si sumaras cinco finales del Mundial de Fútbol, cinco recitales de los Rolling Stones en el Maracaná, y aún así te quedás corto. Tiene un montón de significados. Pensá que, en principio, vos decías, la Cava, en realidad, no es la perinación. La Cava es, para el mundo islámico, es el centro del mundo, es la Cava. Es el lugar donde se levantó el primer templo a Dios. Lo levantó Adán, Adán y Eva, el diluvio universal lo sepultó, lo reconstruyó Abraham, y desde entonces es el primer templo, y hay un montón de indicios de que, bueno, lo que es la casa de Dios en la Tierra, y es hacia donde millones de musulmanes rezan hacia ahí. Entonces, ir a ese lugar es el epicentro de todo eso. Una vez que te acercás a la Cava, es un flash total. ¿Por qué? Porque hay una energía, ahí es como si fuera una gran batería planetaria donde está toda la energía concentrada, y pensá, día y noche, los 365 días del año, hay gente dando vueltas a la Cava y rezando hacia ese lugar. Así que cuando te acercás ahí, es irreproducible la sensación que produce eso. Te recomiendo dejar un testamento, por si uno no vuelve, ¿sí? Despedirse, hacer todo como si uno tampoco fuera, existe la posibilidad concreta que no vas a volver. Así que, en ese sentido, sí. Por otro lado, tenés que darte vacunas, hay una serie de requisitos de entrada meca. La penación es una prueba de fe. De ahí uno ve lo debilucha que tiene la fe. El tema es la multitud, y el calor, y esto que te digo, perderse del grupo, que la marea te arrastre, ir al baño, sentirte que estás enfermando y no sabes si te preocupes. Todo eso interno es el gran desafío de la preeminación a meca.